Gonzalo, lo que yo no entiendo es por qué estás molesto. No estoy molesto, porque tú sigues dando la contra de algo evidente. Gonzalo, estoy dando información. No, no, Verónica, los abogados hicieron que la justicia era responsable. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos que tener que ver cuál ha sido la defensa. Y la estrategia de la defensa ha sido mala. Y tú no quieres reconocer eso. No, no, no. Para ti, ¿cuál es el argumento de los abogados? Gonzalo, estamos... ¿No lo quieres escuchar o no lo sabes? Gonzalo, el argumento de los abogados es que la nutricionista es la culpable.